En una ladera de las montañas de Asturias, mi padre construyó un lujoso chalé para vivir toda la familia. Cuando ingresamos en el internado de Madrid, fue muy duro acostumbrarse a la disciplina tan severa. Con el paso de los años, viajé a París a visitar a mis padres y hermanos. La pintura y la música han marcado mi vida. Cuando por primera vez contemplé el Pirineo de Huesca, me enamoré de la luz que plasmo en mis cuadros siempre que puedo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!